¡Drop it! Hola Daniel Stulin, qué gusto de saludarte, bienvenido. Vamos a platicar de muchas cosas, entre ellas Metapolítica. Este domingo 6 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en esta ocasión es, pues, si no lo sabía, vas a presentar esto que se llama Metapolítica. Qué gusto de saludarte, mi estimado Daniel, y cuéntame, por favor, primero cuéntame de Metapolítica, por favor. Bueno, Metapolítica es el nuevo libro que está saliendo ahora mismo. Bueno, ya salió, de hecho, esta semana en México, en varios otros países de América Latina, en Colombia, en Argentina, también está llegando a Perú, si no me equivoco, de The Random House Penguin. Y es mi último trabajo, mi penúltimo trabajo también con ellos. Se titulaba Trastiendo de Trump, donde yo hablaba y explicaba la llegada de Trump, quién es este personaje, explicaba que no es una persona, no en el sentido de que es un extraterrestre, o quizás lo es, no lo sé, sino más bien en el sentido de que Donald Trump es la cara, no de un proyecto alternativo. Y demostré a los lectores que la lucha en este momento, y esto lo explico mucho más en detalle, en mi nuevo libro, no está tanto entre los países, ni siquiera ideologías, y desde luego no entre los partidos políticos, sino ni a nivel más conceptual, entre los proyectos globales. Y de esto va mi nuevo libro. Explico que lo que estamos viendo en Microcosmo, en Estados Unidos, que parece la lucha entre los partidos republicanos y demócratas, no es tanto en los dos partidos, porque al fin y al cabo tanto republicanos como demócratas son parte del modelo planetario, liberal, banquero, financista, basado en un modelo expansivo, parasitario, pirata, satánico, no humanista, define cómo quieres llamarlo, que vive básicamente a costa de los demás. Y otro modelo alternativo, todavía por nacer, pero cuyo representante, digamos, en cierto sentido es Donald Trump, no como persona, sino como la cara de un proyecto nacionalista, aislacionista e industrialista. En ese sentido, el telón del fondo del nuevo libro Metropolítica explica que estamos ahora mismo entrando en el mundo, podemos llamarlo Global 4.0. Si el Global 1.0 es el mundo de Westphalia, el mundo de los estados, naciones, de los países, etc., etc., hablando del periodo de 1648 hasta finales de los años 60 del siglo XX, después llegó el Global 2.0, que es el mundo, la empresa mundial esa, es decir, poderes fácticos, económicos, financieros, que tienen mucho más poder que los gobiernos. Y podemos hablar de BlackRock, podemos hablar de estas empresas supranacionales, podemos hablar de Amazon, que ya todo es un imperio por sí más poderoso que casi cualquier gobierno en la Tierra. Y después de este mundo posta, el mundo de empresas mundiales, hemos llegado en los años 80 al Global 3.0, que es el mundo postindustrial, donde las industrias, arquitectos, ingenieros, la producción, el sector productivo, ha sido reemplazado por el mundo especulativo, el mundo de George Soros, el mundo de cuello blanco, el mundo de grandes bancos financieros, el mundo de empresas de seguro, de la seguro, a coste de la producción física, la producción que mejora la vida del ser humano por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza. Pero ese mundo, el mundo postindustrial, como el planeta Tierra es un espacio límite, un espacio terráqueo de límite de crecimiento, este modelo, que podemos decir que empezó en 1944, el modelo que se llama Bret Woods, finales de la Segunda Guerra Mundial, está llegando a su fin. En ese sentido, entre 1944 y 1991, existían dos modelos económicos, capitalista occidental por un lado, y socialista soviético y satélites por el otro. En 1989 y 1991, depende si lo coges como punto de partida la caída del muro de Berlín o la caída de la Unión Soviética, estos dos modelos se unieron en un modelo planetario, liberal, banquero, financista. En ese sentido, el occidente pudo expandirse a costa del espacio soviético, que tenía 40% del mercado mundial. Pero como todo es limitado durante la Tierra, llegará un momento donde este límite de crecimiento también llegaría a su fin. Y llegó a su fin. El occidente pudo disfrutar de ese crecimiento entre 1991 y 2006-2007. Pero en 2008 hemos llegado al mismo punto que la Unión Soviética se encontró con su zona de influencia. El límite de crecimiento. Y lo que el mundo llamó la crisis de Suprime, la crisis de Lehman Brothers, no era ni Suprime ni Lehman Brothers. Era simplemente el primer toque a lo que estamos viendo ahora. El fin del modelo. El paciente, si quieres llamarlo el mundo capitalista, si quieres llamarlo el modelo Bretton Woods, está en su lecho de muerte. Esta muerte anunciada empezó en 2008 y ahora mismo en 2020 está llegando a su fin. Entonces, el problema principal para el mundo, a partir de ahora, es definir cómo vamos a ser como sociedad planetaria, como la humanidad, y sobre todo a base de qué modelo económico. Entonces, el telón del fondo del libro es la quiebra sistémica que estamos viviendo. Porque no es Estados Unidos, no es Francia, no es España, no es China, no es Rusia, no es Canadá. Es la quiebra sistémica. Porque, repito, el mundo entero en este momento vive bajo el umbral de un modelo. Uno, si antes existían dos, capitalista y socialista. Ahora es uno, planetario. Pero como este modelo está en su lecho de muerte, porque la quiebra llega ya, la necesidad urgente de definir cómo va a ser este nuevo mundo post-crisis. Entonces, estamos viendo este mundo, digamos, de global 4.0, el mundo, ya no de Estados-Nación, ya no es el mundo de empresa mundial, ya no es el mundo post-industrial, sino el mundo trans-industrial. ¿Qué significa eso? Estamos viendo el resurgir o el levantamiento de la robótica, de la inteligencia artificial, del mundo a distancia, del fin de globalismo, del mundo virtual. Y estas son las consecuencias de la quiebra sistémica. Y COVID simplemente es la excusa necesaria para poder romper el mundo anterior y llevar a todos nosotros a este nuevo mundo. De hecho, es obvio. El tema de educación a distancia, que en México, desafortunadamente, todos los alumnos están estudiando en casa. Mis hijos también lo están haciendo en Canadá, pero bueno, educación a distancia. Pero esto no es de este año. A partir de ahora, esto va a ser para siempre. Pero en este nuevo mundo que estamos viendo nacer, ante nuestros ojos, tiene objetivo principal de la élite planetaria, es encauzar todos los cambios anteriores hacia este nuevo modelo. Por eso, la rotura que estamos viendo a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel fisiológico, metafísico, todo forma parte de este choque del mundo que está muriendo y el mundo nuevo que está naciendo. Y esto, digamos, es un elemento muy importante que yo explico en este nuevo libro Meta Política. Oye, Daniel, yo he escuchado algunas cosas de las que has dicho y me parece sumamente interesante, no ahorita, sino en otras cosas. Tú has hecho radio, has hecho muchas cosas. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué pasa entonces contra esta élite? ¿Cómo podemos seguir? ¿Cuál es el rumbo de México? ¿Cuál es el rumbo de la Cuarta Transformación? Y por favor, de Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo soy gran seguidor y gran admirador de Andrés Manuel López Obrador. Yo, obviamente, no soy mexicano, soy ruso, pero identifico con Andrés Manuel López Obrador con sus esfuerzos de cambiar el rumbo de la historia de México que durante los últimos 100 años, igual que en Estados Unidos, igual que en cualquier otro país, ha sido dominado por un partido al otro, pero es decir, lo mismo, si yo tengo dos manos y tengo dos dedos, estos dedos control desde el centro que soy yo. Y lo mismo, si estamos hablando de Fox, de Peña Nieto, de Deigua, de Calderón, de cualquier de estos personajes. Ellos forman parte del mismo modelo liberal francista. en ese sentido, Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump, Putin, Xi Jinping, es el modelo alternativo. No todo lo que está haciendo Andrés Manuel podría estar de acuerdo con ello, pero generalmente, es decir, sería absurdo. Yo no soy fanático de Andrés Manuel, pero desde luego, lo que está haciendo es muy digno de un presidente teniendo en cuenta que tiene el establishment al completo en su contra. Y lo está haciendo con muchísima clase, demasiado, por mi gusto, demasiado clase. Está dejando demasiado espacio a esa gente con sus mentiras, con sus mentiras flagrantes. Y lo mismo estamos viendo en Estados Unidos, lo mismo estamos viendo en Rusia, lo mismo estamos viendo en otros países que quieren quitar este yugo del poder absoluto liberal, francista, parasitario del medio. ¿Va a poder hacerlo? Ojalá que sí. ¿Sabes? Yo creo que con el paso de tiempo también la política te cambia. Si Andrés Manuel entró como una persona, quizás demasiado también soñador, aunque yo sé por todo lo que ha visto que el hombre que ha viajado a todos los rincones de México lo conoce mejor que cualquier otro ser humano viviente en el país. Pero dicho esto, se nota que la política también le convió. No es que para el peor o mejor, sino la necesidad de cambiarse cuando tú estás enfrentando a diario con estas investidas por parte de esta dirección financiera bancaria liberal. Y esto no quiere decir que la gente que está trabajando con el gobierno son todos de la misma forma de pensar que yo. No, a mí gustan demasiado los liberales financiistas dentro de su gobierno. ¿Y cuál sería el rumbo económico por lo que tú estás diciendo ahora que tienen que seguir todos estos, todos los países? Y México que no es una potencia evidentemente. México es una potencia en muchos sentidos porque date cuenta de una cosa. En cuanto a la posición geográfica, es inmejorable. A nivel de los recursos naturales, es la primera potencia en el mundo y sobre todo el tema de plata. Plata metal. Plata metal. Hablando de grandes yacimientos de petróleo. Entonces, sin hablar del, para mí, el recurso principal de México ni siquiera son recursos naturales, ni tampoco su posición geográfica, ni tampoco Andrés Manuel. Es la fuerza de la joventud del país que hay más de 50 millones de jóvenes que es el futuro de México. Y a esa gente hay que hacer todo posible para que tengan acceso a la educación porque la élite quiere convertir a la joventud mexicana en alas de casa, en limpiadoras de mesa, limpiadoras de cuartos de baño o camareras. Y México es mucho más. Si tú miras toda la gente brillante que trabajan en NASA, la tercera parte son mexicanas de nacimiento. Si tú miras a los grandes científicos, biólogos, geólogos, astrofísicos, repartidos en varias universidades a nivel mundial, grandísima parte de ellas son mexicanas. Y el hecho de que tú tienes 30 o no sé cuántos, 40 millones de mexicanos forzados de irse del país para ganarse la vida en otros lugares, esto quiere decir que las anteriores administraciones han hecho todo posible para formar parte de este modelo liberal parasitario animal planetario. Y lo que está haciendo Andrés Manuel es construir, mejorar la base, mejorar a nivel de industria, mejorar a nivel de infraestructura, tecnología. Y haciendo esto, tú al mismo tiempo mejoras la base de la población por kilómetro cuadrado de espacio contra naturaleza. Y esto significa que en el futuro muchos de los mexicanos que viven en Estados Unidos trabajando en otro lugar porque no hay nada como tu propio país. Nadie te va a querer como te van a querer en tu patria. En ese sentido, van a volver a casa y hay en México grandísimas universidades, tanto públicas como privadas. Y esto es la fuerza principal, los 50 millones de jóvenes, que es la fuerza del futuro que si le damos la educación necesaria, podemos mejorar el suministro a todos, no solo a nivel de recursos naturales, sino del poder intelectual del país para el futuro. Y esto, me parece, lo que está haciendo Andrés Manuel es sumamente importante. ¿Cómo ves a estos jóvenes, a estos 50 millones, esta fuerza a la vez? Por supuesto, decíamos, hablábamos, de la tecnología o qué va a pasar con la parte agrícola, tecnológica, el petróleo y todo. ¿Cómo ves esta fuerza? ¿Cómo puede moverse esta fuerza? No solamente, ya que tienen esta parte, ¿cómo te gustaría o cómo colocarías a estos 50 millones de jóvenes? Mira, te digo más que nada, lo importante en este sentido es tener un modelo del futuro. O sea, hasta ahora, si tú no tienes un modelo del futuro, una visión de dónde va a salir tu ojo de ruta, tú no puedes construir un futuro para un país. En ese sentido, si estamos hablando de Fox, de Peñedo, de Calderón, de cualquier otro, si estamos hablando de los últimos presidentes antes de Andrés Manuel, todos ellos no tenían ningún modelo porque su modelo venía de los dictados de fondo monetario, de Banco Mundial, de Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Sino las instituciones planetarias internacionales, que sea OTAN, que sea G7, que sea el primer ministro de Canadá, que sea la enemistad que Trump tiene con todos los presidentes, primer ministros y cancilleres del mundo. No porque es bueno o malo. O sea, absolutamente da igual con quién se acuesta, esto solo tiene que portarse a su mujer. Me da igual cómo come, qué come, si yo come con las manos, yo no le invito a mi casa y punto. No tiene que comer con las manos de mi casa. Pero como presidente, él representa una alternativa y en ese sentido una amenaza a este poder planetario liberal financista que vive solo a costa de los demás. Igual que el Imperio Británico, igual que el Imperio Español, igual que el Imperio Americano, a punto de pistola traiendo su democracia, entre comillas, a todos los rincones de la Tierra. El problema para todos ellos, el modelo se quebró, ya no han robado todo a todos, ya no queda nada por robar a nadie. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, vuelvo para terminar lo que estaba diciendo. O sea, el problema para México en este momento, definir el modelo para el país del futuro, pero no solo como México, sino después de lo que estamos viendo, y esto sí que lo explico en detalle en el libro, el concepto de estar en nación, el siguiente paso viene la regionalización económica. Y esto significa que en vez de países, tú vas a tener regiones económicas. De hecho, tanto BRICS como Brexit han sido los primeros intentos de regionalizar la economía. Ahora, para que la economía funcione, tú necesitas entre 300 y 500 millones de personas. Y si tú empiezas a mirar el mundo, tú tienes, Canadá, Estados Unidos, México, ya tú tienes tus 500 millones. Ahora, lo llaman tratado de libre comercio, no sé cómo lo llaman ahora, pero esta es una región. Esto sería región de dólar. Otra región sería el resto de América latina, esto sería dólar de, la región de peso, lo que sea. Y Europa, el eje París-Berlín, China por separado, India por separado, etcétera, etcétera. Entonces, tú vas a tener regiones, regionalización económica. Y estamos yendo en esta dirección simultáneamente, que también estamos viendo la rotura de este modelo global 3.0, modelo postindustrial, y ahora viene la transindustrialización con la robótica, inteligencia artificial, etcétera. Y en este sentido, México puede jugar un papel fundamental, porque ¿dónde se hacen grandes investigaciones en el campo de la robótica? En México, precisamente en la Universidad de Monterrey. Entonces, en ese sentido, México está muy bien posicionado, pero sobre todo necesita tener un modelo alternativo al liberalismo sorosí y parlamentario. Ok. Es impresionante todo lo que dices y la verdad, no sé si la gente, bueno, entiende todo esto, me parece muy brillante. Quiero saber tu opinión sobre Biden, entonces. Vamos a ver. Mi opinión sobre Biden es la misma opinión que tengo sobre Clinton o sobre Soros o sobre Obama, sobre Oprah Winfrey o sobre Mickey Mouse. Biden es un pobre hombre con dimensión y no es una crítica. Es un pobre hombre que le pusieron en este lugar y le hicieron presidente electo aunque yo sigo pensando que Trump al final va a ganar. Entonces, que tiene dimensión ya creo que es difícil de discutir con eso. Un hombre que amarra a su mujer y dice que es mi hermana y está en Florida y dice buenos días, Minnesota, es un hombre que tiene dimensión. Entonces, le pusieron en el cargo de presidente y todo el mundo hace la vista gorda que está viendo la cabeza. Pero, repito, Biden es la cara del proyecto liberal banquero financista. Es globalismo parasitario puro y duro. Y si muere Biden va a venir Kamala Harris que es absolutamente lo mismo salvo visión femenina y sin demencia pero mucho más malvada. Entonces, el problema para ellos da igual si vas a ponerle a Bush o a Biden o a Obama porque todos ellos votan por el modelo. ¿Por qué te crees que los Bushes votaron por no solo los Bushes? John McCain antes de morir en las últimas elecciones votó a Hillary Clinton. Son creme de la creme del partido republicano y votan por Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Trump les insulta. No, porque ellos todos, los dos partidos a nivel mundial, igual que en México, salvo a Andrés Manuel, representan un modelo quebrado. Ahora, en cuanto a México, yo creo que el vínculo, los vínculos que tiene el gobierno de Andrés Manuel con George Soros, esto tiene que romperse. Porque George Soros es, digamos, el parásito principal del nivel financiero mundial. Entonces, tú no puedes adelantar y avanzar a un modelo alternativo si tú, de alguna forma, estás vinculado con el parásito principal. Y lo mismo te puedo decir de Rusia, de mi país, que el sistema económico financiero de Putin está absolutamente unida con Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, tú no puedes crear un modelo a favor de un país si tú eres nacionalista, si tú estás vinculado con la gente que te quieren matar. Porque el objetivo de los liberales financiistas es eliminar la gran parte de la población mundial. Es como Henry Kissinger que nos llaman a ti, a mí y a todos nosotros con melones inútiles y masa sucia. Yo soy muy limpio, me ducho todos los días, pero nos llaman la masa sucia y nos insultan porque nos temen. Porque si somos capaces como este inconsciente colectivo levantarse como una masa detrás de un objetivo, un ideal de un futuro mejor para ser humano con nuestra chispa divina de la razón que ellos quieren eliminar. No les gusta que somos seres pensantes. Quieren que seamos animales. Daniel, te agradezco mucho la charla. Es un placer. los convido a que lean por favor Metapolítica y por supuesto muchas gracias por esto. Te agradezco. Gracias a ti. Claro que sí. Un abrazo. Cuídate. Drop it.